Música 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 Y arriba para el palo que salga a bailar Yo, tu mujer y de la casa La que todo te apoya La que está siempre ahí a tu vez Yo, la que tú nunca exigues La que nada te exigues La que ando con bien Lo dice, me callo por ella Y la que no sabe todas las cosas que siempre he vivido Y la que solo te apoya el placer sin tu compromiso Y la que nunca ha llorado adorado por ser tan feliz Me cambio por ella Con ella no soporto el papel que llevamos a morir Como el banco de gran sufrimiento por ser Y la que no sabe todas las cosas que siempre he vivido Y la que no sabe todas las cosas que siempre he vivido Y la que no sabe todas las cosas que siempre he vivido Y la que no sabe todas las cosas que siempre he vivido Y dice, que si es igual lo que habla, que en mi canalice, que en su nariz se habla. ¡Bien, bien, bien, bien! Cuando lo que se mueve, me pongo. Y dice, al cante de un ser se mueve, es tan lindo, es tan lindo, es tan lindo, es tan lindo. Que si me quiere, que yo soy bobo, que me duele que yo quiero. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!